¡Suscríbete al canal! Bueno, Diego, un tema importante que se ha tratado en la agenda pública las últimas semanas, los últimos días, que tiene que ver con este proyecto de ordenanza que Luis Castellano elevó al Consejo Municipal sobre las 1.200 hectáreas para actividades productivas en la zona noroeste de la ciudad. Un poco evitando también el tecnicismo de la ordenanza, explicarle a la gente primero la importancia de este proyecto y segundo de qué se va a tratar. Bien, perfecto. Bueno, a ver, primero ubiquémonos en el sitio, ¿no es cierto? El sector está comprendido entre, digamos, donde se ha desarrollado la ciudad, hasta donde se ha desarrollado la ciudad, el oeste, de ahí hacia la variante, ¿no es cierto? Y desde el sur, en la ruta 70, hasta el predio, por ejemplo, de Linta-Rafaela. Bueno, todo ese sector, por eso le decimos sector noroeste, todo ese sector es sobre el que se plantea, digamos, este proyecto de ordenanza, ¿no es cierto? Bueno, es un sector que tiene ciertas características y tiene una condicionante muy importante, que es el tema hídrico. O sea, es un sector que para hacerlo gráfico es casi como si fuera una mesa, no tiene pendientes, entonces el agua, digamos, ante lluvias por ahí muy voluminosas, el agua que puede llegar a caer en el sector, digamos, casi que no puede encauzarse y queda detenida allí hasta que la superficie termina absorbiéndola. Entonces, bueno, hace cosa de aproximadamente dos años, 2021, se encargó a través de ADVICAR y todas las instituciones que participan de ADVICAR, se encargó un estudio sobre el sector para tener, digamos, claramente cuál era la problemática y de esa manera poder empezar a pensar cuáles eran las soluciones. Entonces, se encargó ese estudio que lo hizo, lo realizó el equipo del ingeniero Juan Pablo Brarda y a partir de ese estudio y casi en paralelo, digamos, se empezó a trabajar con las diferentes áreas técnicas del municipio en una idea de cómo poder pensar el sector en función, sobre todo, a esa condicionante que es determinante, que es el tema hídrico. Claro, perdón, digo que te interrumpa, porque, digamos, de alguna manera la ciudad iba a seguir creciendo y ese espacio, si no era con vivienda o desarrollo urbanístico, se tenía que pensar de alguna manera en un sector productivo como se está pensando ahora. Claro, o sea, la aparición de ciertos elementos, como son la variante Rafaela, que está próxima a terminarse, la remodelación de la Ruta 70, ¿no es cierto? Sí. Son elementos, digamos, atractivos, digamos, a las actividades, al hecho de que la ciudad, digamos, vaya creciendo y son elementos conectores, digamos, son siempre elementos que atraen todo este tipo de iniciativas. Bueno, entonces, es necesario, digamos, pensar el sector y pensar en su futuro desarrollo. O sea, estamos hablando de 1.250 hectáreas, que para hacerlo gráfico es como si fuera mitad Rafaela, o sea, una superficie muy grande y que hay que pensarla de acá 50, 70, 80 años. O sea, no es que vamos a incorporar todas esas hectáreas de un día para el otro a la dinámica urbana, ¿cierto? Sí, seguramente irán por sectores. Claro, exactamente. Y por otro lado, en un planteo, digamos, hoy el urbanismo moderno está planteando terminar con esa dicotomía, digamos, entre lo que es lo urbano y lo que es lo rural, sino tratar de buscar un complemento, una relación, una interfaz entre estos dos elementos que son sumamente importantes para una comunidad. O sea, porque una comunidad se sirve también del área rural. Entonces, digamos, buscar un equilibrio entre los sectores. Por eso, digamos, y teniendo en cuenta estas cuestiones hídricas en las cuales uno se da cuenta que a través del estudio que se hizo hídrico y a través de las primeras ideas que fueron surgiendo, uno se da cuenta que no puede impermeabilizar todo el sector, porque si no, las obras que van a ser necesarias de saneamiento serían faragónicas y no se podrían llevar adelante. Entonces, se plantea una zona en la cual va a haber un equilibrio entre lo absorbente y lo que se impermeabilice, de manera tal que van a ser por ahí terrenos más amplios, más grandes, y obviamente que ahí van a tener que ir otro tipo de actividades, no pensar en un desarrollo a lo mejor residencial en el cual el fraccionamiento es micro, digamos, son todos lotes pequeños y en el cual se impermeabiliza mucho porque hay que generar muchas calles, avenidas y demás, sino pensar en actividades que tengan que ver más con esa capacidad que tiene ese sector y ese suelo. Entonces, por eso se pensó en que tenga un perfil productivo, industrial, agroindustrial, agroalimenticio, en una relación con lo rural. Bueno, un poco esa es la idea. Y, digamos, para poder ir saneando todo este sector, se requieren de, fundamentalmente, hay dos obras estructurales muy grandes que son el tema del reacondicionamiento de lo que es el Canal Oeste que está entre el límite entre el Distrito Rafaela y el Distrito Roca y es el que recolecta, digamos, toda el agua de este sector, más sectores del Distrito de Roca y lleva el agua hacia las calaveras al norte. Y el otro elemento importante es el Bajo Campanuzzi, que también ahí requiere de una obra importante. Lo que es el Bajo Campanuzzi ya está hecho el proyecto y está presentado, digamos, para solicitar financiamiento a nivel provincial y nacional. Y lo que es el Canal Oeste, a partir de este estudio que se hizo en el 2021 y a partir de esta ordenanza, es que se va a empezar ahora a generar el proyecto de manera tal de poder también solicitar a nivel, digamos, que lo solicite la región, digamos, porque no solo tiene que ver con el Distrito de Rocaela, a nivel provincial y a nivel nacional. Diego, ¿es loco pensar que en algún momento, dentro de muchos años, usted recién hablaba de unos proyectos que se van a dar recién en 50, 70 años, pensar que se puede unir, Rafaela, con, por ejemplo, Susana o Lehmann, que estamos muy cerca, muy pegados y cada vez nos extendemos más? Bueno, a ver, yo siempre, digamos, es un tema bastante complejo, porque, digamos, la ciudad, si es una ciudad pujante y demás, es como que siempre busca crecer, ¿no es cierto? Pero también es cierto que cada distrito de cada ciudad requiere tener su zona rural. Si uno por ahí invade toda la zona rural, se queda sin eso dentro de lo que es el distrito. Y, bueno, es una cuestión de tiempos y de desarrollo que hay que tratar de equilibrar y de combinar. Justamente, en este planteo lo que se está por ahí pensando es que como que la variante sea un elemento de sostén, que tratemos de sostener la ciudad en la variante, con lo cual todavía nos queda un tramo de ruralidad antes de llegar al próximo distrito. De esa manera, y pensando que no pase lo mismo que cuando surgió la ruta 34, que la ciudad le llegó encima, se está planteando justamente todo un cinturón verde paralelo a la variante, de manera tal de que la ciudad no pise la variante, digamos, no le llegue encima la variante. Claro. Que, por otro lado, se está planteando y nos sirve también para ir atando y que no sea solo un cinturón, sino que sea un sistema verde. Porque ese cinturón verde va a ir atando diferentes elementos, los reservorios que va a ser necesario generar en todo este sector, el parque metropolitano más al sur, con lo cual, digamos, ya deja de ser solo un elemento y se transforma en un sistema. Y, por otro lado, empieza a jugar ese papel de que a veces en la ruralidad se va perdiendo la forestación y hay que volver a recuperarla. Y este elemento también va a jugar un papel importante a futuro con el tema de los pájaros, por ejemplo, que van a tener un sitio más apto para ellos que venir al centro de la ciudad. Exactamente. Y otras cosas. No, digo, también consultarte en esa misma línea, porque uno que no entiende sobre el desarrollo urbano, de cómo se planifica, qué sé yo, la urbanización, los loteos, la construcción de viviendas. Vemos que, en ese sentido, como decía Marcela, Rafaela se va expandiendo hacia el sur y hacia el norte. ¿Cómo se hace para planificar una ciudad sin tener que correrse cada vez a esos dos puntos cardinales, digamos? ¿Eso se planifica con una, por ejemplo, urbanización de lotes o de departamentos en altura? Claro, irse para arriba en lugar de los costados. Claro, o sea, a ver, hay muchas maneras y nosotros tenemos, en ese sentido, muchas posibilidades. Hoy hay fijado un límite urbano, en donde vos tenés sectores que son urbanos y sectores que son rurales. Ese límite urbano que, como bien decís, a medida que crecen las ciudades, como que se va corriendo y se va apropiando de superficie rural. Es lo que decíamos antes, hay que fijar algunos límites de manera tal de que, de ir, de alguna manera, resistiendo ese ganar, digamos, por parte de la ciudad y perder por parte de lo rural. Bueno, tenemos elementos como para densificar, porque si uno va densificando o va consolidando, digamos, dentro de esos límites urbanos, también va resolviendo una ciudad que también es más económica en el sentido de toda la infraestructura que hay que ponerle a la ciudad para que funcione como tal. Entonces, por darte un ejemplo, no solo está el irse para arriba, sino en algunos sectores que uno determina que por infraestructura, por característica, por centralidad, puede ser más alto, que de hecho hubo cambios en el código urbano hace poco respecto de esos temas que se elevaron a algunas alturas, sino que también dentro de los límites urbanos que ya están fijados, hay un montón de sectores que están a la espera del desarrollo y que no se desarrollan por ciertos motivos. Nosotros estamos hablando de que alrededor de 600 hectáreas están sin desarrollar dentro del límite urbano. Entonces, la lógica te dice que deberías primero desarrollar eso para después correr ese límite urbano, ¿no es cierto? Entonces, no solo está la densificación en el sentido de ir para arriba, sino que también está el hecho de ocupar esos vacíos urbanos. Bueno, la última pregunta de mi parte, Diego, y sabemos que estás con tus funciones ahí en la municipalidad, preguntarte acerca de la recoba que cada tanto vuelve a la agenda pública, porque bueno, los últimos conocimientos que teníamos y uno que estaba en el consejo era acerca de algunas tareas para prevenir daños estructurales y también los transeúntes que van por la zona y al aguardo, digamos, del proyecto final, digamos, de la provincia para que sea financiado y poner en valor los ex grandes almacenes Ripaponti. ¿Cómo está el sector? ¿Qué mirada tenés acerca de esto? ¿Cuándo se puede llegar a concretar el proyecto final? Bueno, respecto de... Sí, se han hecho algunos trabajos, se bajaron algunas paredes que estaban inclinadas, se hizo una etapa de saneamiento, obviamente va a requerir de ir haciendo más etapas para ir acondicionando más ese sector. A ver, desde el punto de vista de lo que es el proyecto, se terminó, como sabemos, hubo un concurso, hubo un ganador de concurso y ese equipo realizó, digamos, todo el proyecto ya ejecutivo, el proyecto ejecutivo está listo y ya está presentado en Ripai en la provincia, con lo cual incluso fue corregido y demás, o sea, que estaría todo preparado y listo como para poder llamar a licitación. De aquí en más, digamos, se está trabajando con el tema de poder obtener, porque, digamos, es una obra sumamente de una escala muy importante, de poder obtener el financiamiento. Bueno, todos sabemos que hoy está un poco complicado el tema, están complicadas las licitaciones por la cuestión inflacionaria, pero bueno, se está, de alguna manera, gestionando eso, poder obtener ese financiamiento para llevar adelante este proyecto tan importante para la ciudad. El proyecto en sí, el proyecto ejecutivo, y demás, ya está todo listo y corregido y demás, con lo cual estaríamos a las puertas de generar una licitación, obviamente, que estamos en la búsqueda, digamos, del financiamiento. Bien. No, ahora sí, la última, lo prometo. Ya le dijiste recién la última. Sí, sí, perdón, Diego. Pero no, desde el Estado local se va a seguir interviniendo para evitar estos posibles daños a la estructura, teniendo en cuenta que también es un patrimonio local y provincial. Sí, sí, incluso a lo mejor en esta búsqueda de ir generando etapas de recualificación, tenemos también como idea poder volver a ganar la vereda, digamos, y quitar las chapas que están hoy, con lo cual, digamos, se podría hasta generar una primera etapa de saneamiento sobre la recoba. Así que, bueno, se están analizando todas esas cuestiones. Bien, perfecto. Diego, muchísimas gracias por el tiempo. Un placer, como siempre. No, por favor, al contrario, gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias, igualmente. Diego Martino, el Secretario de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Rafael en la mañana de Conectados.